Pues nada, continuamos con la entrevista con nuestros invitados de hoy. Estaba hablando Alex de que su equipo ha encajado siempre pocos goles y que el año pasado no hacían muchos, pero que este año sí los hacéis. Y mi pregunta es, ¿a un entrenador qué le gusta? ¿Qué prefiere? ¿Tener un equipo que sea muy goleador o un equipo que encaje pocos goles? Pues yo te respondo fácil a esa pregunta. Como una cosa ya la tengo, entonces lo otro mejoró bastante. Que no seamos tan goleadores mejoró porque como no me meten muchos goles, pues la verdad es que cuando llegamos y fallamos me molesta bastante. Pero la verdad es que yo creo que para tener una buena delantera lo primero que hay que tener es una buena defensa. Tú si no tienes una buena defensa y un buen portero y consigues que no te marquen goles, en la vida vas a poder ganar un partido. Si tú metes siete y te meten ocho te va a dar igual. Entonces yo creo que es muy bueno tener una buena defensa, pero también es verdad que hay que tener un buen ataque. La verdad es que este año tenemos suerte de que tenemos un conjunto bastante bueno y somos los mismos del año pasado, excepto Adrián que ha venido. Los demás son todos del año pasado. ¿Cuántos años lleváis trabajando con el mismo equipo, Sergio? Pues yo sé que me lo llevo, llevo dos años con ellos. ¿Dos años? ¿Y tú Gales? Yo llevo siete, desde Benjamín de primer año. ¿Con el mismo equipo? Con el mismo equipo. ¿Y es bueno el estar tantos años con el mismo equipo? Por una parte no, te voy a ser sincero, porque hay muchos que se cogen ya una confianza, que hay veces que les tienes que parar los pies en el entrenamiento y decirles, estamos entrenando, no estamos en la calle, ¿sabes? Sí, pero sí que es verdad que yo tengo una confianza con ellos, que para mí son mis amigos y tienen doce años, o sea, y para mí son mis amigos todos y si tengo que quedar con ellos para tomar una Coca-Cola o para lo que sea, saben que estoy ahí y lo pueden hacer, ¿sabes? Y tienen doce años. Por una parte, pues no, pues porque, lo que te he dicho, cogen unas confianzas, pues que no deberían de cogerlas, sí que es verdad. Pero también te digo, si ahora mismo me dicen de cambiar de equipo, no me gustaría. Si tuviera que hacerlo porque mi club me lo manda, pues lo tendría que hacer, pero no me gustaría. Bueno, tú realmente también tuviste durante muchos años el mismo entrenador en la escuela. Es quizá una cosa que es en la entidad que más se dé el hecho de que haya entrenadores durante muchos años con los mismos jugadores. De hecho, yo creo que en Rivas es la única. Yo creo que todos los demás tienen, cada dos años, tres años, cambian de entrenadores. Yo la verdad es que tuve la suerte de tener a José Luis Arcón, que para mí la verdad es que es el que más me ha enseñado de fútbol y todo lo que sé, pues más o menos me lo ha enseñado él. Y incluso a veces cuando hace, el año pasado, ya a principios del año pasado yo todavía le pedía libros de entrenamiento y todo y me los daba. Y si yo le llamo ahora mismo y le digo, oye José Luis, déjame siempre. Él ha sido el que me ha enseñado todo y vamos, el calentamiento que nosotros hacemos es el calentamiento que yo hacía con José Luis. Entonces, pues bueno, yo siempre me he llevado muy bien con José Luis y siempre he sabido diferenciar dentro del campo y fuera del campo. Que es lo que pasa que hay veces que no sabemos diferenciarlo y yo siempre lo he sabido diferenciar. Cuando estás dentro del campo, pues no es tu amigo, no es tu tal, es tu entrenador como tu padre, como tu profesor, como quien sea. Entonces, pues bueno, dentro de eso ellos también lo saben diferenciar de momento, que tienen 12 años. Cuando lleguemos a los 15, 16, ya hablamos. Javier, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Pues el mío, el Rayo Vallecano. ¿Rayo Vallecano? Mira, ya has ganado puntos con este señor de aquí de los mandos, que es rayista a tope. ¿Y tu jugador favorito? Pues es que oscila el del Madrid. Oscila el del Madrid, no pasa nada porque te gusta uno del Madrid y eso no tiene ningún problema. Ya. ¿Y a quién te pareces tú jugando? ¿O a quién crees que te pareces? No sé, porque nunca me lo he imaginado. ¿No? ¿Y Diego, cuál es tu equipo favorito? Para mí el equipo favorito es el Barça. ¿El Barça y tu jugador favorito? Messi. Fíjate que casi, casi lo intuía. Casi lo intuía. ¿Y tú a quién te pareces jugando? Pues no sé, nunca me... nunca más. ¿No? No, no sé, no... Alejandro, misma pregunta. ¿Tu equipo favorito? El Rayo. ¿El Rayo también? ¿No lo diréis porque él esté en el control? No, es que es del Rayo. ¿Y tu jugador favorito? Hombre, tengo varios. A ver, di. A mí me gusta Xavi Alonso mucho por el estilo que tiene. Y Xavi, el del Barça también. Aunque... No tiene mal gusto, ¿no? Y tú, ¿a quién te pareces? Hombre, eso yo no sé. Eso ya lo dirá Alex o quien sea. ¿Sí? Sí. Luego le preguntaré a Alex. David. Yo del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid. ¿Y tu jugador favorito? Aunque no sea del Barça, pero el mejor jugador es Messi. ¿Te gusta más que Falcao, por ejemplo? Sí. Sí. Bueno, es mejor. Es bueno que sepáis ver las cosas, ¿eh? ¿Iván? Pues yo soy del Real Madrid y parecerme, pues... No, no, tu jugador favorito. Casillas. También lo intuía, pero bueno, y... Hombre, de portero, Casillas. Luego de jugadores, pues hay varios que me gustan bastante. Dime quién es, a ver. Pues Cristiano me gusta mucho, Falcao. ¿Y parecerte a quién crees que te pareces? Siendo portero es difícil parecerse a alguien, porque... No sé, todos son buenos, entonces... No sé, pues... No sabría decirte. ¿Qué es lo que tú crees que haces bien y que puedes decir... Pues mira, yo en esto a lo mejor me parezco un poco a Casillas. Hombre, yo en los manos a mano soy bastante bueno, entonces... Pues en eso sí me podría parecer a Casillas. ¿Y eres valiente en la portería o eres de lo que vuelve en la cara cuando ves venir un balonazo? No, la verdad es que me quedo y la paro. Sí puede ser y si no... Me acabo echando sangre siempre. ¿Sí? Se te clava los aparatos y se acaba siempre echando sangre. Tenemos que salir a darle agua. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo peor de tu puesto de ser portero, Iván? Pues que es, por así decirlo, el más discriminado. Si la lías, pues toda la culpa va al portero. Y hay veces que las paradas no reciben el mérito suficiente como un gol. Pero aquí la gente esta te ha valorado todo mucho. Han dicho todos que eras muy bueno y tal. O cuando te marcan un gol fácil en el partido eso se olvida. Pues, no sé, a ver, no sé. Sergio, ¿te has planteado tú en esto del fútbol llegar a algo o simplemente estás entrenando porque es algo que te gusta y de momento te sientes feliz haciéndolo? Yo de momento estoy muy feliz y me gusta hacer lo que hago y de momento me gustaría seguir con ellos pues hasta que se pueda. Si tuvieras que calificar con una palabra a cada uno de estos jugadores, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, a Javier, a tu hermano. Pues es un todoterreno en el centro del campo. Diego, para mí ahora mismo es el mejor central que hay en Rivas ahora mismo, sin duda. ¿El central? El central. ¿El central goleador por lo que estoy diciendo? Sí, porque tiene un disparo que a lo mejor no lo tiene un infantil. Luego Alex tiene una técnica que no la tiene ninguno y es capaz de regatear a cualquiera. Bueno, David tiene una visión de juego también muy buena y Iván, pues para mí es el mejor portero de la escuela y de muchos clubes de Rivas. No os quejaréis de uno de vuestros entrenadores, ¿no? Pues no. ¿Y tú, Alex, coincides o matizarías algo? No, lo he descrito perfectamente. ¿Sí? Javi un Quedira, Diego un Puyol, Alex un Ozil, David un Xavi Alonso, un Xavi y Iván un Casillas. Bueno, bueno, eso. Solo que uno de los cinco llegue a ser como uno de ellos, ¿lo firmaríais ahora todos o no? Buah, si yo con que fueran la mitad me valdría. Con que llegaran a un segunda B y verles por los... que me manden unas entradas para verles ahí un segunda B me valdría un tercera. ¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo como entrenador, Alex? El cariño que me tienen. Yo la verdad es que aparte de ganar o no ganar, o sea, está muy bien lo de ganar y lo de no ganar porque para eso se juega al fútbol. Es una competición al fin y al cabo. Pero el cariño que yo tengo con ellos y la afinidad que tengo con cada uno de ellos, no solo con estos cinco, sino con los 20 chavales que yo tengo, tengo una afinidad que no tengo incluso con chavales de mi edad. Entonces, pues la felicidad que yo les doy a ellos y la que me dan ellos a mí. Y he tocado así por encima, preguntando a ellos el reparto de minutos. Sergio, ¿cómo se valora... cómo se hacen las alineaciones? ¿Cómo las hacéis? Ahora mismo nosotros tenemos nuestra carpeta donde vamos apuntando las faltas de asistencia, apuntamos los minutos jugados para ir cuadrándolo. Por ejemplo, pues los niños que a lo mejor si falta entrenar, pues jugará siempre menos que uno que está bajando a entrenar siempre y que está ahí todo el día pasando frío o calor. Y luego, pues depende, cambiamos de alineación para ir dando minutos a todos por igual, lo intentamos por lo menos. Aunque es difícil con 20 niños, pero siempre se intenta hacer lo posible. Lo que está claro es que como todo equipo de fútbol y como todo entrenador y como todo futbolista tienes tú, como digamos, pues tus 6-7 que pues están ahí y van a tener más minutos que los demás. Y no me gusta, pero tiene que ser así y es lo que hay porque no deja de ser un equipo de fútbol. Pero sí que es verdad que si uno de esa columna vertebral no viene a entrenar, no porque sea fulanito le voy a... o sea, va desconvocado igual que uno que no sea de esa columna vertebral, ¿sabes? Entonces, por esa parte la verdad es que estamos bastante bien. O sea, que esos 6 jugadores que tenéis como columna vertebral tienen que ganarse también el estar ahí a base de trabajo. Sí, sí, por supuesto. Tienen que bajar tanto lunes y miércoles para entrar en la convocatoria y luego en entrenamiento pues no vaguear y hacer las cosas como se les pide y cuando se les pide. Bueno, pues vamos a ir terminando. No sin antes, me gustaría que los jóvenes sobre todo saludarais a alguien que os pueda estar escuchando que seguro que hay más de uno. Javier, ¿a quién quieres saludar? Pues... ¿Tienes novia que estás ahí haciendo, no? Eh... pues... a mi madre. Muy bien. Si me está escuchando. Eso sí, pero porque es la que te va a dar de cenar, o sea... A mis compañeros del colegio si me están escuchando. Tampoco está mal. Y a los de mi equipo. Muy bien. Diego. Yo quería saludar de aquí a mi padre y a mi madre. Uy, a mi hermano. Ah, vale. Alejandro. Pues yo, a mi madre, si es que está escuchándome o está jugando, y a mis compañeros del cole, como ha dicho Javi, que sí, les ha dado el punto. Bueno, si no, les podéis decir luego cómo el programa se repite, lo podéis escuchar en otro momento. Y a mis compañeros del equipo. Muy bien. David. Yo a mi familia, a mis compañeros del cole y a los de mi equipo. Iván. Pues yo igual que David, a mi familia, los compañeros del cole y los del equipo. Pues Sergio y Álex, tenéis la última palabra. Primero uno y después el otro, para que digáis lo que os parezca más oportuno. Vamos, Sergio. Bueno, pues quería agradecerle a la gente del equipo, aunque no está aquí, que para nosotros saben que son iguales. Y para mi madre y para mi familia también. Álex. Nada, yo quería agradeceros de verdad vuestra labor que hacéis en Rivas. Por todo, la verdad es que somos mucansinos, son muchos partidos al fin de semana, son los sábados o los domingos. Haga nieve, lluvia o lo que sea, siempre estáis ahí al pie del cañón, la verdad. Y me gusta bastante la labor que hacéis, porque si no, Rivas no estaría ni informado de qué se hace o se deja de hacer en los equipos de fútbol. Y lo tenéis como un hobby y la verdad es que la gente no sabe ni la mitad de cosas que hacéis. Pero bueno, los que sí llevamos unos cuantos años en esto, pues sí sabemos lo que hacéis. Y nada, daros las gracias por habernos invitado y poco más. Y lo que ha dicho Sergio sobre todo, que a los chavales que nos hemos traído aquí, pues que... Un abrazo y un saludo y que a por la liga, a ver si se puede ir a por ella. Pues nada, muchas gracias a vosotros y ya sabes que este último sábado pensaba ir a ver vuestro partido, pero cuando vi que estaba lloviendo a mares, con esta cámara no se puede hacer milagros y dije, paso porque me voy a... Iba a decir encabronar, pero bueno, lo digo. Mientras esté haciendo las fotos, sin lugar a descargarlas. Esperaré un día que haga mejor y iré a ver cómo juegan estos chavales, que a muchos de ellos ni los conozco. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Vale, venga, gracias.